Cuando el amanecer dejó de amenazar, nació la mañana y tu parecer cambió de parecer como si nada y una estrella fugaz que el cielo atravesó sin un testigo pasando ese umbral que no se animó a cruzar Tu amor finito se acabará Tu amor finito se acabará Se acabará esta noche Tu amor finito se acabará dejó de amenazar, llegó la mañana y tu parecer cambió de parecer como si nada y una estrella fugaz que el cielo atravesó sin un testigo Pasando ese umbral que no se animó a cruzar Tu amor finito se acabará Tu amor finito se acabará Tu amor finito se acabará Tu amor finito se acabará